...musical afro-antiliano de la Ciudad de México, 1945-1952. Entonces, como vemos, hemos ido acercando ya al siglo XX, quizá lentamente, pero, bueno, le doy brevemente. El doctor Figueroa Hernández nació en Veracruz en 1959, es investigador acerca de la música popular veracruzana, ahora vemos por qué tan amigo de la doctora Pulido ya, en dos de sus vertientes principales, lo rumbero y lo jarocho. Licenciado en Sociología y maestro en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, también es doctor en Historia y Estudios Regionales por la Universidad Veracruzana. Realizó una instancia postdoctoral en la Universidad del Sur de California, es investigador del Centro de Estudios de la Cultura de la Universidad Veracruzana y autor de más de 50 publicaciones, entre libros, recopilaciones de versada popular, discografías, etcétera, etcétera, etcétera. Ha escrito sobre música popular mexicana y caribeña, entre los textos que se destacan son Salsa and Related Genders, Act, Biographical Guide y Son Jarocho, y el histórico musical, además de las biografías de Ismael Rivera, Toña La Negra, Lorenzo Barcelata, Isselio González, entre otras. El más reciente es la segunda edición de Luis Ángel Silva, alias Belón, dedicada a la figura mexicana más importante en la esfera afro-antidiana. Ha recibido apoyo para la investigación de diversas instituciones como el Instituto Veracruzano de Cultura, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto de Cultura puertorriqueña, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Fundación Rockefeller y el Programa Fulbright del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y bueno, es un placer. Muchísimas gracias. Uf. ¿Esto está prendido? A ver si no lo puedo. Ahí está. A ver, antes. Bueno, bueno, un placer. Ok. Bueno, después de la vara que me dejaron alta, y bueno, después de ese currículum, luego me da pena decirlo, porque todo mundo piensa sin que hablen muchas cosas. Tengo que decir que estoy contento, muy contento por tres razones. Una, por estar aquí con ustedes. Yo creo que estos espacios de recuperar nuestra memoria y nuestra historia son fundamentales para todos nosotros. Segundo, porque yo fui en la prepa que estaba aquí junto, en el San Ilefonso, ahí pasé mis tres años de prepa. Y tercero, porque durante esos tres años de prepa había básicamente una loza que no nos dejaba pasar para acá. Entonces ahora siento como que estoy en el terreno prohibido y me da tentación, digamos. Pero bueno, vamos a hablar de Benny Morel. Quien no conozca quién es Benny Morel, por, no sé, que haya estado en coma en los últimos 60 años, o haya vivido en algún planeta extraño, y no sepa quién es, terminando aquí la sesión, vayan a Spotify, vayan a YouTube, y regálense ese gran regalo de escuchar a Benny Morel. Los que ya lo conocen, bueno, ya quedan perdonados. Benny Morel es una de esas figuras en que no hay mucha discusión. Todo el mundo en el campo de la música frantillana está de acuerdo en que es uno de los más grandes, si no es que, y muchos lo dicen, es el más grande exponente de la música frantillana, obviamente cubana, pero de toda la región. Hay una cita de un gran musicólogo cubano que se llama Leonardo Acosta, que además también fue saxofonista de su orquesta, que habla un poco de cómo vemos a Benny Morel. Dice, no vemos a Benny como un iniciador de algo nuevo, sino más bien como una síntesis, como una culminación de todo lo que se venía haciendo en nuestra música popular desde 50 años atrás. Creo que ahí radica su verdadera significación, y desde luego, para lograr esto, tenía que ser un intérprete excepcional. Y Leonardo Acosta no sabía de lo que estaba hablando. ¿Quién es Benny Morel? Bueno, él nació, llegó a este mundo con este nombre, Bartolomé Maximiliano. Gracias a Dios no se lo quedó, porque él hubiera estado medio feo en el asunto. Pero él tuvo un proceso de aprendizaje bastante interesante, porque de muchas maneras combinó todos estos elementos que se dieron en Pugan en esta época, digamos, la primera mitad del siglo XX, porque él nació en una localidad, Santa Isabel de las Lajas, que todo el mundo debe conocer por la canción, que está en el medio de la isla. Por lo tanto, tiene un ambiente campirano. Y en Cuba, la música tradicional del centro de la isla, la música tradicional rural, es el punto cubano, no es lo que nosotros conocemos como música frantillana, es el punto cubano, que significa una serie de aprendizajes para el joven Bartolomé. Tiene que aprender a versar en estrofas muy bien delimitadas, en cuartetas, sobre todo en décimas. Tiene que aprender a improvisar en décimas, que es uno de los artes y oficios bastante complicados para los cantores. Pero al mismo tiempo, recibe una gran influencia de su lado africano, porque él era miembro, digamos, como de la realeza. Su abuelo había sido el fundador del Casino de los Congos, que es la segunda gran fuerza africana de influencia cultural en Cuba. Entonces, él era el nieto de papá Tagunda Moré, y entonces entraba y salía al Casino de los Congos, que era básicamente un cabildo donde se practicaban todavía estas formas neoafricanas. Entonces, estuvo ahí, entre lo más hispano de la tradición cubana, que es la música campirana, y lo más negro de lo que se podía dar. Y ahí fue donde él vivió esos primeros años. Lo que siguió después fue un aprendizaje ya de los géneros tradicionales de la música popular cubana. Primero los aprendió a partir de la radio. La radio en Cuba tuvo un desarrollo extraordinario. Solamente, digamos, en México somos los únicos que medio se le ponen al quite, pero la radio cubana fue extraordinariamente fuerte, mucho obviamente por la cercanía con los Estados Unidos, pero también otra fuente de aprendizaje fueron las vitrolas, lo que nosotros llamamos rocolas, o en Puerto Rico le llaman melloneras, porque se les echaban monedas de 5 centavos, y él ahí conoce a todos los grandes intérpretes de un son cubano que ya estaba conformado, ya estaba con todos los cánones ya bien puestos, con todo el desarrollo de la música cubana ya, como lo conocemos hasta la época, obviamente se ha desarrollado mucho más después de esa época, pero en ese entonces ya tenemos la música cubana como perfectamente reconocible. Y además, él se va un poquito pasando de la adolescencia a La Habana, y ahí en La Habana se dedica a absorber todo lo que conoce. Esto es apuntalando mi hipótesis de que Benny Morey llegó a México ya como un sonero formado. No llegó famoso, era un muchachito de un pico de años que lo habían agarrado del suplente de Miguel Matamoros, que estaba enfermo en la garganta, pero ya llegó, y lo da fe de esto, las grabaciones que hizo por esa época, las primeras grabaciones con el conjunto Matamoros, unas grabaciones que hizo con Jamie Canet, que nos muestran a un sonero ya formadito. ¿Por qué? Porque además participó en dos, él llamaba al conjunto Matamoros, la Universidad Matamoros, porque ahí aprendió muchísimo, pero algo que no se menciona mucho, porque no grabó, fue que fue parte del conjunto de Arsenio Rodríguez durante más de un año, que ser parte del conjunto de Arsenio Rodríguez era realmente ir a la universidad, ahí es donde tenía que aprender, Arsenio Rodríguez era el mago de todos los estilos y todos los géneros de la música cubana, y Benny Moré, junto con el conjunto Matamoros, fue donde realmente aprendió. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo he oído, y eso sí, muchos colegas mexicanos diciendo que, pues no, Benny Moré se formó aquí, sí y no, ¿no? O sea, sí llegó siendo un hombre, nadie realmente, pues era un muchacho, apenas grabó unos cuantos números en Cuba, y luego otra vez acá en México grabó otros tantos, y sí, claro, se fue siendo un superestrella, siete años después. Pero, como músico y como sonero, él ya estaba bastante bien formado, tenía unas bases muy fuertes, lo que sí aprendió acá, y eso hay que decir, fue su manejo en otras tres vertientes.